Cuando besa el mundo con el corazón Es la ventana a la mente abierta Y la visión para reconocer Que cada momento puede ser Una fuente de belleza Y fortaleza Cuando tienes fuerzas Para convertirte Un buen ser humano Con más cualidades De generosidad Y con movilidad Y paz y ruido Me florencia Por la vida Tienes la llave Fuente De la creación Un buen ser humano Y con menos De la creación Y con menos Y con menos De la creación De la creación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!